Entonces es un sistema de ecuaciones, y vamos a sacar una matriz A de tres renglones y tres columnas, una matriz que se llama I, que es la matriz identidad, también de tres renglones y tres columnas, una matriz B, y acá son cuatro matrices seguidas. Entonces, realmente se hacen dos operaciones, una que es para sacar el número uno, y lo que se hace ahí es que el número se multiplica por el inverso multiplicativo, por ejemplo, si fuera el dos, se multiplica por un medio, si fuera el tres, por un tercio, si fuera el diez, por un décimo, etc. Para el uno, por el inverso multiplicativo. Y para hacer ceros, se multiplica por el inverso aditivo, que consiste en multiplicar el uno por el negativo del que queremos hacer cero. Es uno por el negativo del que queremos hacer cero, más el mismo número, para que se haga cero. Fíjense, en realidad nada más son estas dos operaciones. Ojalá que algunos ya tengan más nociones y no batallemos. Tengo la estructura. Aquí en esta matriz voy a poner los coeficientes del sistema de ecuaciones. Le vamos a quitar las incógnitas, que son X1, X2 y X3. Nada más voy a escribir los puros números. Entonces, se ponen en la primera celda. Le van a poner igual. Y van a seleccionar el primer valor de la primera columna. Enter. Luego nos regresamos. Y si ahora le graba, hacia abajo, lo que hizo fue que escribió los demás valores que faltaban. Entonces, eso fue para la primera columna. Para la segunda es algo parecido. De vuelta. Signo igual. Le dan un clic ahora al primer valor de la segunda columna. Enter. Se regresan. Se tienen que regresar porque ahí es donde tiene la fórmula. Luego le graban hacia abajo. Para la tercera, lo mismo. Igual. Ahora la tercera columna. Agarran el valor de número arriba. Y Enter. Hay veces que cuando queremos grabar, da como una cierta interferencia. Y le voy a mover poquitito más el corchete hacia la derecha. Para poder grabar hacia abajo. Y luego ya lo va a regresar a donde estaba. Porque de pronto se halla interferencia. La parte inferior derecha de aquí de esta celda. Como que lo tapa el corchete. Entonces, esa matriz A son los coeficientes de la matriz. Y como no lleva la columna de resultados, se dice que es la forma reducida. ¿Sí? La columna de resultados sí se pone, pero se pone acá aparte. La voy a poner acá en B. Voy a poner igual. Y voy a agarrar el 9. Los resultados. También voy a mover poquitito mientras grabo hacia abajo. Grabo las dos de abajo. Y ya puso el 24 y el 4. Ya la reacomodo. Entonces, es la matriz en forma reducida. Y acá la columna de resultados. Van separados. Esta matriz que se representa con la letra I latina. Es una matriz que se llama matriz identidad. Se pone un 1 y ceros los demás valores. La segunda columna es 0, 1 y 0. Luego, 0, 0 y 1. Una matriz que lleva los 1 en la diagonal principal. Se llama esa línea así, inclinada, diagonal principal. Y los demás valores son ceros. En sí, el método de la inversa. Método de Gauss-Jordan para sacar la inversa es lo siguiente. Fíjense. Van a poner una matriz A, que es la forma reducida. Y a la derecha le vamos a poner la matriz identidad. Y vamos a hacer operaciones. Llaman operaciones sobre los renglones. Para que la matriz identidad quede en la izquierda, como está aquí. En la izquierda. Y lo que quede a la derecha, eso va a ser la inversa. Operaciones que ya habíamos hecho algo parecido. En el método de Gauss-Jordan para solucionar el problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí estos numeritos indican las iteraciones que vamos a hacer. En realidad, vamos a hacer 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 incógnitas. Y la 0 son los valores originales. Vamos a poner ahí de vuelta los valores originales. Fíjense lo que voy a hacer. De vuelta le doy signo igual. Y le doy un clic ahora en la matriz A. En el 1. Y aquí se regresan y le van a grabar. Hacia abajo para que escriba el 4 y el 3. Y también hacia la derecha. Bueno, hacia abajo primero. Y luego hacia la derecha. Para que grabe toda la matriz A. La copió. Esta la copió aquí abajito. Donde está marcada ahorita. Y así más oscurito. Y de este lado vamos a poner la matriz identidad. Para que tenga este formato de aquí. A con I. Entonces, hacemos esto. Igual. Y ahora agarro el primer valor de la matriz identidad. Enter. Me regreso. Grabo hacia abajo. Y grabo hacia la derecha. Entonces, esto. Aquí es la matriz A. Aquí es la matriz I. Vendría siendo esto. Y cuando haga operaciones. Que aquí queda la matriz identidad. Lo del lado derecho. Va a ser la inversa. En este ejercicio comenzamos aquí con un 1. Pero quiero que el algoritmo que yo le ponga. Me sirva para cualquier número que yo le ponga. Si otro ejercicio aquí tuviera un 2 o un 3. El que sea. De todos modos necesito multiplicarlo por el inverso. Aún siendo el 1. Entonces, miren. Para poner el 1. Van a hacer esto. Van a darle. Igual. Y le voy a dar. Al número que quiero hacer 1. Que en este caso ya es. Por. Abren un paréntesis. Y el inverso es hacer esto. 1. Ese sí va a tecleado. 1 entre. El valor que queremos hacer 1. El inverso del 1 es el mismo 1. Pero es un caso singular o particular. ¿Vale? Entonces fue. J6. Por. 1 entre J6. Y siempre. No se les olvide. A lo del paréntesis. Lo voy a fijar. O lo voy a hacer constante. Lo voy a poner en medio de la J y del 6. Y le voy a dar. Signo de pesos. Entonces haríamos esto. Lo pongo en medio de la J y del 6. Y le doy F4. Si su máquina con F4. No le pone el signo de pesos. De forma automática. Se lo escriben. De forma manual. También se puede. De forma manual. Con el teclado. Entonces ya me dio el 1. Y ya que tengo ese valor. Lo voy a grabar. En la otra lo grabábamos. El ancho de la matriz. Que nada. Que nada más eran 3 columnas. Ahora lo voy a escoger. A grabar hasta las 6. Así todo. Entonces para hacer el 1. Se multiplicó por el inverso. El 1. Hicimos esto. Le voy a borrar el signo de igual. A ver si lo puedo grabar. Lo voy a pegar aquí. Sí. Y ya nada más le pongo el signo de igual. Cuando son operaciones. Debe llevarse un igual. Y acá. Nada más la copié. Para que vean cuál era la fórmula. Y chavos. Para que la tengan ahí a la vista. Esta es la fórmula que utilicé aquí. Miren. Para hacer ceros. Para hacer ceros. Vamos a hacer esto. Ponen un signo igual. Y primero le dan al 1 principal. Por eso se comienza haciendo el 1. Y luego por. Abren un paréntesis. Y el inverso aditivo. El inverso aditivo. Debo cambiar el signo. Va a ser. Menos. El número que quiero hacer 0. En este caso es esta posición. Le doy aquí. Cierro el paréntesis. Y le vuelvo a sumar. Ese mismo número. ¿Sí? Entonces fue el 1. Por el menos 4. Más el mismo 4. Debe dar 0. Me regreso. Y le grabo. Y se los voy a grabar. Nada más una vez. Al cabo. Es repetitivo. ¿Sí? Esto lo voy a copiar. Voy a pegar aquí. Para que vean cuál era la foto. Copiar y pegar. Mientras lo copié. Le quité el signo igual. Pero necesito. Luego dejárselo. Yo pongo el signo igual que tenía. Entonces miren. Lo que hice. Ya lo voy a seguir haciendo siempre. Hasta acá. Para hacer el 1. Multiplicamos por el inverso multiplicativo. Era el número por 1 entre el número. Y para hacer ceros multiplicamos el 1 por el negativo del 4 más el 4. Y ya lo demás es repetitivo. Fíjense. Igual. El número 1 por el negativo ahora del 3. Cierro el paréntesis. Más el mismo 3. Y que no se nos olvide. A lo del paréntesis. Fijarlo. O ponerle signos de pesos. Salió 0. Y lo grabo para la derecha. ¿Sale? Hasta aquí terminamos la iteración número 1. Eso nada más lo voy a volver a poner en negrito. Para que nada más llame la atención ahorita que hicimos unas columnas con unos y ceros. En esta posición. Para que quede en la diagonal principal los unos. En esa posición necesito un 1. Veo que es esta posición. Para hacer un 1. Dijimos que era multiplicar por el inverso multiplicativo. Va a ser el menos 5 por. Abro un paréntesis. 1 entre. Ese número que quiero hacer 0. Entonces es este número por 1 entre ese número. Le pongo signo de pesos. Y lo tengo que grabar hacia la derecha. Y luego. Hacia la izquierda. Entonces ahí se hizo el 1. Que fue pues el número por el inverso. Y ahora. Para los ceros va a ser con esta formulita. Va a ser. Igual. Al número 1. Por. Abro un paréntesis y cambio el signo. Por. El negativo de ese 2. S2. Más. De vuelta a ese 2. Lo fijo. Lo del paréntesis. Enter. Debe hacerse 0. Grabo para la derecha. Me regreso a la celda original. Grabo para la izquierda. Todo lo que sigue es prácticamente repetitivo. Y el nombre de iteración. Iteración significa cálculo repetitivo. Ahora voy a hacer el de aquí abajito. Fíjense. Voy a hacer un 0. Comienzo igual. Un 1. Perdón. Un clic en el 1 principal. Por. Abro un paréntesis. Y va a ser el negativo. De cuál número. De este menos 5. Es según las posiciones. ¿Sale? Y luego más. De vuelta a ese número. Y lo del paréntesis. Le pongo signo de peso. Solo fijo. Grabo para la derecha. Grabo para la izquierda. Y vean. Que ahora. Ya me quedaron. Dos columnas. Con 1 y 1. Ahí la llevo. Pretendo. Que esté así. Ya nada más me falta hacer. Un 1 aquí. Y dos ceros. Y vamos a terminar el problema. Entonces me pongo en la posición correspondiente. Igual. A este valor. Por. El inverso multiplicativo. 1 entre. Ese valor. Ahí nada más es multiplicar por el inverso multiplicativo. Le pongo su signo de pesos a lo del paréntesis. Grabo. Para la derecha. Y luego me regreso. Y grabo para la izquierda. Falta un cero ahí. El cero es. Igual. Le dan. Un 1. Un clic al 1 principal. Por. El negativo. El que quiero hacer cero. De ese. Cierro el paréntesis. Más. S de vuelta. Le pongo signo de pesos. Y grabo. Para la derecha. Y luego. Me regreso. Para la izquierda. Y para acabar el problema. Hago esto. Signo igual. De vuelta el 1 principal. Se multiplica a. Abran un paréntesis. Signo de menos. Y ahora. Sería hacer cero. Donde estaba ese menos 2. Le dan un clic ahí. Más. El 2 de vuelta. A lo del paréntesis. Le ponen signo de pesos. Enter. Grabamos para la derecha. Y grabamos para la izquierda. Vean. De este lado. Ya me quedó. La matriz identidad. Y lo del lado derecho. Tendría que ser. La inversa. Todo esto. Sería la inversa. Lo voy a colorear. Nada más para. Con la tinita. Nada más para llamar la atención. Eso es. La inversa. Le voy a poner el texto. Negrito. Entonces. Lo que hicimos. Para el método de Gauss-Jordan. Para resolver el sistema de ecuaciones. Es prácticamente lo mismo. Nada más que aquí a la derecha. Se le agregó. Una matriz identidad. Y la diferencia en el algoritmo. Es que estoy grabando. Hasta acá. Hasta el extremo. Y a lo de acá. Quedó. La inversa de la matriz. Y miren. En el video. Yo les grabo esto. Y luego les digo. Aprovechando. Que tenemos la inversa. Y vamos a utilizar. Esta formulita. X mayúscula. Que representa. Representa. Todas las incógnitas. X1. X2. Y X3. Y lo vamos a sacar. Multiplicando. La inversa de la matriz. Que es lo que acabamos de sacar ahorita. Por la columna de resultados. Me daría así. Nada más el menos uno. Para que se vea. Como potencia. Lo seleccionan. Aquí arriba. Aquí arriba. Donde dice fuente. Le dan fuente. Y donde dice. Superíndice. Superíndice. Es para que lo ponga. Como potencia. Aceptar. Y vean. Que ya me lo escribió. Así como potencia. Para. Hacer esta multiplicación. Yo necesitaría. Hacer lo siguiente. Fíjense. Voy a copiar. Una matriz. Garante. Le pongo. Control C. Control V. Me la traigo. Esta va a ser la matriz. La matriz. Bueno. Aquí le voy a hacer. Poquito más ancho. Para que quepa lo demás. La matriz A. Y la matriz B. Que es una pequeñita. La voy a copiar. Ahí mismo de B. Control C. Control V. Lo voy a pegar. Aquí en seguidita. Luego aquí le voy a poner. Un signo igual. Fíjense. Tengo la estructura. Aquí va a ser la inversa de A. Entonces le voy a poner. Igual. Y agarro el primer valor de la inversa. Enter. Vean que aquí. Nada más escribió el menos 4. En vez de menos 4.4. Pero ahí está influyendo. Lo ancho de la columna. Le voy a dar poquito más ancho. Para que los escriba. Con más cifras decimales. ¿Vale? Bueno. Ya que lo tengo ahí. Lo grabo hacia abajo. Y lo grabo hacia la derecha. Ya se trajo todos los valores de la inversa. Y aquí en esta. Que son los valores de B. Nada más. Voy a agarrar el primer valor de B. Me pongo igual. Al primer valor de B. Y lo voy a arrastrar hacia abajo. Ahí está. De algunas sesiones que tuvimos con la computadora. Vimos cómo sacar la multiplicación de las matrices. Y la voy a sacar aquí. Aquí voy a poner la multiplicación de las matrices. Espero. Se vuelvan a acordar. Porque de pronto se nos olvida. Fíjense. Selecciono estas tres celdas. Le voy a dar acá donde dice F de X. Y voy a buscar una que dice M MULT. O multiplicación de matrices. Aceptar. La matriz 1. ¿Cuál va a ser la matriz 1? Sería la inversa de A. Selecciono los nueve valores. Y la matriz 2. ¿Cuál va a ser la matriz 2? La matriz B. E. Sin querer agarre otras cosas. Sería la matriz B. Pero no haberla regado. Y aceptar. Ya que lo tienen eso. Le dan F4. Bueno. Hay que posicionarnos aquí. F2. Perdón. Es F2. Control Shift. Enter. Y debe mostrar los resultados. Bueno. Yo estoy consciente que lo hice con la lógica y todo. Bueno. Creyendo tener la lógica. Pero tal parece. Que el problema lo resolví mal. ¿Sí? Voy a checar a ver si no cometí un error. Estos son las matrices originales. Aquí. Nada más se multiplicó por el inverso. Y se grabó hacia la derecha. Aquí. Se multiplicó el 1 por el 4. Y luego. Se le sumó ese valor. Pero observen. Que no le había puesto signos de pesos. Que es un error que cometemos generalmente. Me faltaba agregarle el signo de pesos aquí. Entonces ya se lo agregué. Y vuelvo a grabar. Obviamente va a cambiar todo. Y luego en esta. Es. El 1. Por el 3. Y más el 3. Veo que si está bien. De todos modos le grabo. Hacia la derecha. Luego. Seguí a hacer el 1 de aquí. Es. El valor de aquí. Por el inverso. Y con su signo de pesos. Si lo tiene. Vuelvo a grabar a la derecha. Vuelvo a grabar a la izquierda. Vuelvo a grabar a la izquierda. Luego el valor de arriba. Era. El 1. Por el menos 2. Y más el 2 de vuelta. Y si tiene signos de pesos. Le grabo para la derecha. Me regreso. Le grabo para la izquierda. Luego el de abajo. Era. El 1. Por. El negativo de este valor. Más ese mismo valor. Y si tiene signos de pesos. Entonces si veo que está bien. Vuelvo a grabar para la derecha. Vuelvo a grabar para la izquierda. Y. El siguiente paso fue. Hacer un 1 ahí. Era. El valor que tenga aquí en esta celda. Por su inverso. Y con signos de pesos. Está bien. Le grabamos para la derecha. Le grabamos para la izquierda. Y ahora el 0. Era. El 1. De aquí abajito. Multiplicado. Por el negativo de este valor. Más este valor. Y con su signo de pesos. Está bien. De todos modos estoy grabando para la derecha. Y para la izquierda. Sabiendo desde que ya sé que está bien. Vean que los valores ya nos están moviendo. Por último hicimos esta operación. De vuelta fue. El 1. Multiplicado por el negativo de este. Más este mismo valor. Y si tiene signos de pesos. Entonces. Está bien. Ya nada más grabamos. Para la derecha. Y para la izquierda. Ya que tuvimos todo eso. Les mencionaba que la inversa. Eran esos 9 valores. Le cambié el fondo. Y le cambié el color de la letra. Y ahora sí. Estos valores. También le voy a poner fondo azul. Ya son los correctos. X1. Vale 4. X2. X2 vale menos 3. Y X3 vale 3. Vean que me equivoqué. Y tuve que rastrear el error. En los programas de computador. No sé si alguien sepa algo de programación. De pronto cometemos un error. Y para rastrearlo. Está bien canijo. Hay quien recomienda. En vez de rastrearlo. En vez de rastrearlo. Bueno. Si no es mucho talacha todavía. A veces es preferible volverlo a empezar. Que no se los recomiendo. Porque si lo podemos rastrear. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos la solución. Que andábamos buscando. 4 menos 2 y 3. Pudiéramos manejar. Que ya les. Ya terminamos de hacer el Gauss-Jordan. La inversa por el método de Gauss-Jordan. Que era esto. Pero. Luego ya moviéndole ahí. Descubrí algo. Bueno. No digo que sea el inventor. Porque no. No. Uno no es el inventor. Aquí mismo. Se puede resolver todo. Les voy a pedir que se lo graben. El día del examen. Si alguien lo quiere hacer. Bueno. Lo van a hacer a mano. Pero si alguien lo quiere hacer. Como lo voy a hacer ahorita. Es válido. Fíjense lo que voy a hacer. Los corchetes. Los voy a hacer. Más grandes. Les voy a agregar. Una columna extra. El problema ya está resuelto. Esto es. Extra. Lo vuelvo a aclarar. Bueno. Así. Le voy a copiar. Una rayita que le puse aquí. Es una línea. Que la saqué. De insertar. Ilustraciones. Formas. Y de ahí saqué. Una línea. Bueno. La voy a agarrar. De una vez ya que la agarré. Le dan ahí. Y una línea aquí. Nada más como separador. De las cantidades. Ahí la tengo. ¿Vale? Esto que le agregué. Es extra. Pero. Está padre. Que se lo aprendan. Fíjense. Aquí en lo extra. Le voy a poner. Signo igual. Le voy a poner la columna de resultados. Bueno. Le voy a agarrar de acá. Acabo. Es la misma. La columna de resultados. Y lo voy a grabar. El algoritmo. Que hicieron ustedes acá. Ya tiene las fórmulas. Y todo. Entonces. Por ejemplo. De aquí. De una de en medio. Que ya tiene la fórmula. Si le recorro. Ya no hasta aquí. Sino hasta el extremo. Se van a seguir haciendo los cálculos. Se van a seguir haciendo los cálculos. Todavía una columna extra. ¿Sí? Aunque lo pueda hacer todo junto. Lo voy a hacer de uno en uno. Para que vean. Que. La operación. Nada más. Se generaliza. Para la última columna. Voy a hacer eso. Bueno. Todo. Hasta. Hasta el extremo derecho. Y vean. Lo que va a suceder. En la última columna. ¿Alguien se fija? Y dice. Ah. Acá al final. Ya me dio el cuatro. El menos dos. Y el tres. Que son estos mismos valores. ¿Sí? Quienes idearon esto. Unas eminencias. Él les puse. La biografía de Gauss. En los apuntes. Y aparte. Descubrió. Muchas cuestiones de estadística. Todo lo de la. La curva de Gauss. O la forma de campana. O la distribución normal. Todas esas cosas. Son de Gauss. Era un. Genio. Desde. Desde chiquito. Desde que estaba en la primaria. Un genio de las matemáticas. Pero él. No tuvo acceso. A computadoras. Como lo tenemos ahorita. Y de pronto. Las computadoras. Como la máquina. Hace todo el cálculo. O ya nada más. Le movemos poquito. Y aquí. Una pregunta. Pudiera haber sido esta. ¿Y qué pasaría? Si le agregáramos la columna de resultados. Veríamos. Que aparte. De darnos la inversa. Que fue esto. Nos muestra. Ya. El valor de las incógnitas. Sin necesidad. De haber hecho esta multiplicación. Esta era la fórmula. Para hacer los unos. Y la otra es. Para hacer. Los. Cerros. Y aquí. Nada más. Se fue. Era el número. Por su inverso. Y acá. El uno. Siempre el uno. Por el que queremos hacer. Cero. Pero con signo de menos. Más. El que queremos hacer. Cero. Son las dos formulitas. Que. Se están utilizando. Esto. En. El algoritmo matemático. Y esto. Para sacar las. Incógnitas. Proenta. El algoritmo. Los. 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 Entonces. O Mmm. Los. Gracias.